Soy esencia y juventud Tengo un planeta aquí en mi pecho Que asoma el amor Soy muerto en mi entraña Soy, tengo un caudal de dulce aroma Silbando el corazón Nueva guada, soy el suspiro Valle de encantos, flores en mi piel Soy rebeldía, la melodía del porvenir Ardí ventana soy Ardí ventana Acompáñame, ondeando el orgullo de nuestro país Mi bandera de abríos a este rostro de mujer Juventud siempre es fértil Sonrisa limpia de amanecer Canto a la inteligencia Danzó la vida con ilusión Soy juventud Soy feliz Soy verde horizonte, voy Soy mariposa en días de lluvia Fantasia y color Mi pueblo digno de azules cielos No tengo atajos Mis fuerzas son del sol Soy la aventura Soy la aventura, el óleo de mi libertad En selva caribe En selva caribe soy Selva caribe Acompáñame, ondeando el orgullo de nuestro país Mi bandera de abríos a este rostro de mujer Juventud siempre es fértil Sonrisa limpia de amanecer Canto a la inteligencia Danzó la vida con ilusión Soy juventud Soy feliz 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 Gracias por ver el video